El tercer día de la Cumbre contra los Abusos ha sido dedicado a la transparencia. La encargada de abrir las discusiones ha sido la superiora de la Sociedad del Niño Jesús, que ha invitado a reconocer con objetividad la situación. El primer paso hacia la transparencia es admitir las violaciones y después hacer público lo que se ha hecho desde los tiempos del Papa Juan Pablo II para sanar la situación. Quizás a los ojos de muchos no bastará, pero demostrará que la Iglesia no se ha quedado en total silencio. La religiosa pidió que la transparencia se aplique a todas las personas, también a quienes son respetables o tienen altos cargos. La excusa de que se deba respeto a algunos sacerdotes en virtud de su edad avanzada y de su posición jerárquica es inaceptable. Intervino también el cardenal de Múnich, Reinhard Marx, que insinuó que en algunas diócesis se han destruido documentos que inculpaban a sacerdotes. La administración no ha ayudado a cumplir la misión de la Iglesia, sino que por el contrario, la ha oscurecido, la ha desacreditado y la ha hecho imposible. Los archivos que podrían documentar los hechos terribles e indicar los nombres de los responsables han sido destruidos o ni siquiera se han creado. El cardenal, además, propuso estas cuatro medidas a favor de la transparencia. Definir el objetivo y los límites del secreto pontificio. Que se conozcan las reglas de los procesos eclesiásticos. Comunicar el número de casos. Publicar los sumarios judiciales. También habló sobre transparencia la periodista mexicana Valentina Alasraqui, que pidió a los obispos que se comporten con la Iglesia como lo haría una madre. Por eso, ante conductas delictivas como los abusos a menores, una institución como la Iglesia creen que tiene otro camino para ser fiel a sí misma, que no sea el de denunciar ese crimen. ¿Tiene otro camino que no sea el de ponerse del lado de la víctima y no del victimario? ¿Quién es el hijo más débil y más vulnerable? ¿El sacerdote abusador? ¿El obispo abusador o encubridor? ¿O la víctima? Les recordó que el único motivo que lleva a no ser transparentes es el deseo de ocultar algo negativo y corrupto, todo lo contrario del mensaje del Evangelio. Detrás del silencio, de la falta de una comunicación sana, transparente, hay muchas veces no solo el miedo al escándalo, la preocupación por el buen nombre de la institución. Hay también dinero, cheques, regalos, permisos para construir colegios y universidades en zonas donde a lo mejor no se podía construir. La periodista pidió a los participantes que ante los escándalos de abusos a religiosas por parte de eclesiásticos se pongan del lugar de las víctimas y la iglesia tome la iniciativa para hacer limpieza. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación RomReports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación RomReports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias!